Buenas noches. Pues nada, aquí, pasándolo bien, ¿no? Me ha presentado porque me pasa mucho, esto, claro, dice Ruinas Plancho y lo que tú dices, me voy a acordar, pero no lo acordáis. ¿Qué pasa? Que la gente no se acuerda del nombre, pero se acuerda del concepto y me acaba llamando en miserias. El escombro, el rastrojo, todo lo que se ocurra, todos los sinónimos, ¿sabes? Que yo sería lo que estéis pensando, ustedes y ustedes estéis pensando, tú no eres ninguno de esos que yo te estoy viendo, tú en realidad eres el actor secundario Bobber de los Simpsons, ¿sabes? Que a la gente que le gusta el fútbol me dice, ay, me recuerda más a Valderrama, porque soy un hombre que me tocan los huevos, ¿sabes? Que hace dos años en una actuación en Valencia me llega una y me dice, ay, ¿sabes a quién me recuerda a mí? Y digo, pues no, y me dice a los trolls de la suerte, eso que había antes, que era un llavero. Y digo, pues prueba a ver si suerte, hombre. Pues os voy a decir una cosa que no esperáis para nada. Mira, a ti que no te conozco de nada, tú, o sea, ¿sabes? Yo voy conduciendo, porque tengo que ir a las actuaciones, yo voy conduciendo y yo soy carne de cañón para que me pare la Guardia Civil. No lo esperaba, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, sí. Dice, de hecho, yo te he parado tres veces, soy guardia. No, me suele pasar, o sea, a ti no te sorprende a lo mejor, porque tú estás pensando, hombre, con la pinta de hippie que tiene, cabrón, ¿sabes? Pero me paran mucho, me paran a todos, o sea, a veces me paran cuando voy andando, digo, coño, que no voy ni conduciendo, y dicen, no, ché, es para saludarte ya, ¿sabes? Y es por una cosa, porque vienen los prejuicios. Mira, a ti ya no te pregunto que me vas a decir que sí, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, ¿no? Que tampoco me conoces de nada. Y entonces llegas y... ¿Y tú piensas que yo en algún momento de mi vida he podido probar algún tipo de droga? Esperad, esperad un momento, que le he preguntado a él, cabrón, no os reíais vosotros, ¿sabes? Que le estáis condicionando la respuesta. ¿Tú piensas que yo...? ¿Tú crees que sí, no? Está pensando, a ver si después comparte. Ah, y el otro aplaude, dice, yo también quiero. No, pero a mí me lo dicen, además, me han hecho controles, tío, y a mí el guardia civil, que no me ha encontrado nada, dice, no, hombre, es que tú te drogas. Y digo, hombre, ¿y eso a qué viene? Si no me ha encontrado nada. ¿Sabes? Pero no solo el guardia civil, mi amigo me dice, hombre, ruina, es que tú te drogas. ¿Sabes? Mi familia me dice, hombre, ruina, es que tú te drogas. Pero mi madre me dice, hombre, ruina. Yo a veces digo, hombre, ruina. No solo el guardia civil, ruina, 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 ruina. ¡Gracias!